¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha tardado una semana o así en llegar La típica bolsa tan característica de las camisetas que manda Supreme Con el boss logo abajo Un tipo de boss logo que aparece en el pecho imitando a Supreme Pero con edificios característicos de Nueva York, de la ciudad de Nueva York Como sería el Empire State o la mano de la estatua de la libertad Y bueno, yo me compré este tipo de color porque tengo ya bastante camisetas de Supreme negra y blanca Que son las típicas Y me llama bastante la atención el color de este morado porque no tiene ninguna Y Supreme tampoco suele sacar este tipo de color, así que me lo pillé La CTR por ejemplo la tenemos a unos 165€ en la página de stock Una talla XL que es la que yo tengo Pero si nos vamos a una S por ejemplo, se nos va a unos 280€ Lo cual es bastante alto para una camiseta de Supreme Y hay bastante diferencia entre la talla S y la talla XL En mi opinión si queréis comprar esta camiseta Compradla en páginas de segunda mano Como serían Vinter, Wallapop, Ebay Donde también las venden pero por un precio bastante inferior Podréis comprar por ejemplo la XL a unos 130€ o unos 135€ Y bueno, vamos a ver el siguiente paquete Que serían las Tail One 4 Las zapatillas que sacaron Bueno, lo primero Nos llama la atención este color negro Con el logo en grande de Nike Y a los dos lados Supreme El logo de Supreme Con la colaboración Donde solo elaboraciones así limitadas Como las Cortez Si no recuerdo mal Las Cortez que sacó Nike Con otra marca Que las piqué también Nos venían este tipo de caja negra Bueno Aquí la tenemos Música 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 ¡Suscríbete! Y bueno, este modelo es bastante llamativo por este tipo de color rojo mezclado con el blanco, sobre todo en el estampado que tiene el color rojo, que tiene como unos puntos salpicados reflectantes y esas líneas que la definen, una especie de color gasolina, así. En los cordones también aparecen las palabras World y Famous, la palabra Supreme de atrás en el talón, al lado del logo de Nike. También llama bastante la atención la suela porque viene bastante reforzada. También tenemos las letras de Supreme arriba, la lengüeta junto al típico Mass Air de Nike. Y ya está, un poco más que destacar. En mi opinión es una de las mejores colaboraciones que tiene Nike con Supreme. En comparación con el color negro, este modelo tenía más high, pero al final ninguno de los dos ha llegado a tener una reventa bastante fuerte. Bueno, vamos a ver cómo está este modelo en reventa, por ejemplo en el stock que lo tenemos aquí. Y la misma talla que la mía, un 44,5, lo podremos comprar ahora por unos 211€. Así que ya veis que el precio no ha llegado a valer tanto como se estimaba. Por ejemplo, también tenemos aquí Flight Club, donde la misma talla que la mía, un 44,5, nos saldría por unos 370$. Eso sin contar también los gastos de envío, aunque ya te estás arriesgando a que sea una estafa o te llegue en malas condiciones, incluso usadas. Así que ya depende de lo que vosotros queráis. Yo, en mi opinión, la compraría en stock, que está bastante bien de precio, prácticamente a precio retail, donde lo compré yo. Y bueno, esto es todo sobre este drop de Supreme, del 25 de marzo de este año, de 2019. En mi opinión, es un drop normalito. Salió, si no me equivoco, la silla, en negro y en rojo, que es lo que más hype tenía. Aunque al final este tipo de accesorio no sale rentable comprarlo porque no es algo que utilices todos los días o algo que le vaya a sacar mucho partido, como la ropa. Decidme en los comentarios qué es lo que os parece esta colaboración y si queréis que siga subiendo este tipo de contenido, sobre todo estas colaboraciones de Nescon Supreme. Gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!